Bueno, señores, yo les voy a poner sin comentarios, porque yo no voy a hacer ni siquiera comentarios. Un mensaje que colgó el director de orquesta, músico dominicano y amigo mío, Ramón Orlando Baloy, sobre el dinero que repartió Tony Peña Guava. Ramón Orlando dice muchas cosas, pero concluyen que se dejen de cuenta que ya ese dinero se gastó. Así que los dejo con Ramón Orlando. A quien pueda interesar, los bendigo y los amo, y qué bueno que puedo hacer este comunicado. Miren, en cuanto a esa buena intención que hizo el gobierno de hacer lo que ha hecho durante muchos años, de llevarle la alegría al pueblo, por primera vez el gobierno lo hizo bien. ¿Y qué usted está diciendo, maestro? Bueno, porque cuando yo voy a cantar, a mí primero me pagan, siempre. Primero me pagan y yo llego. Ahora, si me pagan y yo no llego, entonces me pueden demandar. Lo que quiere decir que eso se está diciendo por ahí, señores, eso no es de Dios. La primera vez que el gobierno en su vida lo hizo bien fue ahora. Miren, todos estos años, ¿sabe qué? Nos ponen a cantar. El gobierno, canten, 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 diciembre entero. Y después que cantábamos diciembre entero, entonces, para cobrar un lío, hoy por primera vez yo lo hacen bien. Le dicen, tengan para que canten. Porque, claro, si yo tengo nueve meses sin hacer nada, yo no lo voy a decir un músico mío que tiene la conga en Peñá, la tambora en Peñá, la güey en Peñá, de que vengan y te paguen una carrera. Una carrera, no. Ahora le dicen un Uber, una cosa de esas. Y vengan para que ustedes le van a tocar el gobierno, pero se están volviendo locos. Entonces, déjense de eso, hermano, que ustedes saben bien lo que están haciendo. Usted sabe bien de qué se trata esto. O sea, miren. Poche, familia tocó todas sus actividades. Eddie Herrera también. Los Rosario. Miriam, toda esa gente tocaron todas esas actividades. Ahora, yo que estoy aquí, yo no he tocado. Yo me pagaron para dos. Llamé a mi músico y le pagué tres. Y estoy esperando que me llamen. Si ellos no me quieren llamar, ese es un problema. Pero ya yo pagué mi dinero. Y yo no voy a poner dinero para trabajarle a nadie. Así que, oigan bien, déjense de esa loquera, porque ustedes son gente muy inteligente. Ah, sí, si es para contratar a Marc Anthony y darle un millón de dólares a Arante para que él venga a cantar en siete meses y está bien. No, hermano, no, 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 no. Eso no es de Dios. Si hubo algo que se hizo mal en la burocracia, eso es un problema de nosotros. Yo estoy esperando que me llamen para cantar. Inclusive un día me llamaron y yo no estaba en el país como precisamente ahora no estoy. Y yo no puedo ir porque no estoy en el país. Pero si me llaman con tiempo, yo voy y canto, pues yo vivo de eso. Pero qué bueno que por primera vez le cobré a Arante. Es más, todos los años que venga, el que me necesite en el gobierno va a tener que pagarme a Arante. Si no, no voy. Porque eso no es un favor. Es un trabajo que yo voy a hacer con un grupo de hombres. Un grupo de hombres que hay que pagarle su dinero. Un aguagua, unos sonidos. Todo el personal de apoyo, hermano. Los bambos, los managers, todo eso, hermano. Entonces, que se dejen de estar diciendo eso, de que hay que devolver dinero. No se hagan ilusiones. Eso hace rato que están comidos de habichuela con arroz. Arroz con habichuela. Hace rato. Así que, señores, invéntense otra cosa. Pero eso no es de Dios. Ni es justo. Yo lo bendigo. Bye. ¡Gracias!